Amigos, Silvano, muchas gracias por tu asistencia y bueno, en general, amigos, clientes, exalumnos, bienvenidos todos. Bueno, vamos a entrar en materia ya. Esa cuestión de los impuestos a ingresos que se obtienen en plataformas digitales, no es que la gente que obtuviera estos ingresos no pagara impuestos o no estuviera pagando impuestos. Sino que básicamente el cambio fue que hubo una situación de cambio, de cambio en la mecánica fiscal, en el tratamiento fiscal. Ellos ya venían pagando impuestos prácticamente la mayoría por el régimen fiscal de RIF. Ya lo conocemos todos. Es el régimen de incorporación fiscal. Tiene muchas ventajas. Es una tasa blanda. Y hay que recordar aquí que este tratamiento fiscal del RIF tiene unos descuentos importantes en costo de la red. Entonces, digo, la finalidad en sí, ¿cuál fue de hacer este cambio de tratamiento fiscal? Pues, básicamente, con esta cuestión de la 4T, bueno, que hay un paréntesis para, este, darle mejores deseos de salud a todos ustedes y a sus seres queridos. Espero que todos pasemos esta situación de la pandemia por lo mejor librados, para que haya mucha salud. Y, bueno, la mayoría de los contribuyentes están pagando en el RIF, pues, básicamente, no estaban pagando tanto. Y, como, básicamente, no hay control por parte del SAT para contribuyentes que estén tributando en este régimen, pues, entonces, como que la recaudación no era tan importante, por lo menos, siquiera era nula. Entonces, se les ocurrió esta brillante idea. Primero, fue la de grabar con IVA a los servicios digitales o las plataformas en general, digo, servicios de Netflix, ya lo han de haber visto ustedes en alguna situación, lo han de haber escuchado, lo han de haber leído en algún artículo, o han de haber visto algún fondo especializado. Primero, empezó esta cuestión con lo de grabar con IVA a todos los servicios prestados por plataformas en general, de música, de información, hasta de cintas, incluso, ¿no? De juegos, en línea, etcétera. Entonces, por un lado, fue el aumentarle el IVA a ese tipo de servicios, que no tenían IVA porque eran prestados por recientes en el extranjero. Pero, bueno, eso es otro tema que no vamos a abordar. Pero, por otra parte, están los que obtienen el dinero, realmente, por prestar el servicio por medio de esas plataformas digitales. Ejemplo, los choferes de Uber, Carify, y hay otras plataformas más por ahí, que prestan un servicio de transporte de personas. Los repartidores de Uber Eats, de Rappi, que los veo con mucho trabajo, desde marzo para acá, oportunamente para ellos. Pero, les voy a asegurar que la mayoría no están conscientes, o no tienen la información, que tienen que pagar impuestos con un nuevo tratamiento fiscal. Hay que recimilizar, si ustedes conocen a alguna persona que haga repartos en Uber Eats, en Rappi, sin adelantar, o alguna de las plataformas de esas, pues avísenle que ya la situación fiscal cambió a partir del primero de junio de este año. Los que prestan servicios de hospedaje en Airbnb, digo, si bien no es una actividad que esté todavía muy, o no sea muy común, mejor dicho, por esta zona del país, para las personas que nos acompañan de la Riviera Maya, pues ellos están bastante más acostumbrados a ese tipo de situaciones, ¿no?, al hospedaje por problemas digitales. Y también abarca esta reforma a los que venden productos o servicios por medio de páginas como Amazon o Mercado Libre. Entonces, básicamente aquí tenemos a cuatro tipos de afectados. A los choferes de Uber o de Carify o de plataformas en general que prestan servicios de transporte de personas. Los repartidores en general de comida, o también abarca esto hasta repartidores incluso de súper. Digo, hay mucha gente que pide súper o pide algunas otras cosas más por plataformas. Aplica también a los que prestan servicios de hospedaje por medio de plataformas como Airbnb. Y un cuarto grupo es para los que venden algunos artículos, o venden algunos servicios por Amazon o Mercado Libre. Bueno, entonces estamos aquí ya en el contexto de aquí en la venta general, que no es un impuesto nuevo, sino que es un cambio de forma de calcular el impuesto. Porque en la anterior no le convenía tanto a la autoridad fiscal, que era una recaudación básicamente nula, poca, y ya con eso trata de ampliar la base de contribuyentes y de que los contribuyentes que estén registrados paguen más impuestos. Bueno, ok. Para esos efectos, en la misalena fiscal aprobada para el 2020, fue aprobada en diciembre del año pasado, dentro de los cambios se creó una nueva sección 3 del capítulo 2, del título 4º de la ley del consumo de renta. Se lo voy a traducir para los que no son contadores. Pues, esta sección se encuentra en el título 4º, que es el que habla de las personas físicas, específicamente personas físicas. En el capítulo 2 están las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y, por último, la sección 3 es este nuevo régimen, que se llama, como les pongo aquí en la pantalla, de los ingresos por la generación de bienes o de servicios a través de Internet, en las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Ojo, primera observación importante aquí. Este nuevo régimen, o esta nueva forma de calcular los impuestos, aplica solamente para personas físicas. Esto es, también puede ser que algunas empresas sean los que presten el servicio de Uber. Ha tocado ver en algunas facturas, cuando contratan el servicio de Uber, que las que facturan son sociedades, pueden ser sociedades que tengan muchas unidades, que contraten choferes, pero el ingreso es de una SASB. En ese caso, cuando sea una SASB, no aplica todo lo que vamos a platicar. ¿Ok? Es solamente cuando son los prestadores de servicios personas físicas. ¿Ok? El artículo 113A, bueno, son básicamente tres artículos nuevos en la ley de renta, que son los que engloban este nuevo tratamiento fiscal, que son como tienen ahí en la pantalla, del 113A, 113B y 113C de la ley de renta. El 113A señala que están obligados a calcular el impuesto conforme a estas reglas. La ley de renta en algunas veces señala una cosa como opción y en otras ocasiones como obligación. En este caso, las personas físicas que obtengan los ingresos que ya les platiqué están obligados. Esto es, sí o sí, tienen que calcular el impuesto conforme a las reglas de otro platicado. No tienen opción. ¿Sí? A partir del 1 de junio es el único régimen para personas físicas que va a estar vigente para este tipo de personas físicas que obtengan este tipo de ingresos. ¿Ok? Que son ingresos obtenidos por aplicaciones que hagan funciones de intermediación entre terceros o que sean oferentes de bienes o servicios entre los demandantes de los mismos. Entonces, si nos ponemos a analizar, ¿cuál es la función que tiene Uber, por ejemplo, o la plataforma? Es que pone en contacto a un demandante del servicio que es el que requiere el servicio de transporte y, por otro lado, a un chofer que es el oferente del servicio de transporte y Uber está en medio. Ellos están haciendo básicamente el enlace o la intermediación entre ambas personas. Y por eso ellos se llevan un porcentaje de reducción determinada. ¿Sí? Y el que ofrece el servicio pues cobra una cantidad determinada. Bueno. La base de todo esto, ¿cuál es? El impuesto de la renta se va a pagar mediante retención forzosamente. retención que hagan las personas morales titulares o dueñas de estas aplicaciones. Me van a decir, oye, pero a lo mejor Uber tiene el oficino fiscal en Escocia y Rappi tiene el oficino fiscal en Colombia o en donde esté en Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, no importa. Aunque sean personas morales que sean residentes del extranjero para efectos fiscales con respecto a México, ellos van a estar obligados a hacerle retención cada vez que le paguen a los que prestan el servicio. Esto es cuando tomamos un taxi con Uber ¿qué es lo que pasa? En la generalidad tenemos dado de alta la aplicación una tarjeta de crédito, solicitamos un servicio, llega el operador, ya lo subimos y lo lleva a nuestro destino pino. ¿Ok? Quien nos cobre en general es Uber. El cargo en la tarjeta de crédito llega como Uber. Uber recoge ese dinero, ¿sí? Se queda con su comisión y cada determinados días le paga al chofer por sus servicios. Básicamente así trabajan o no decir todas las aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones. La aplicación cobra por cuenta del prestado de servicios, descuenta su comisión y le paga a final de cuentas al chofer del Uber o al que preste servicio de hospedaje en el B&B o en general al que haya prestado el servicio. Bueno, esas personas morales que son las que cobran por medio de la aplicación van a estar obligadas a efectuar una retención al operador de Uber, al repartidor de Uber Eats, al arrendador del B&B, al vendedor de Mercadolini. ¿Ok? Bueno. Ahora, esta retención o, bueno, son, son dos retenciones que va a ser. ¿Por qué ese tipo de ingresos en su mayoría están sujetos a dos impuestos? Uno es el impuesto sobre la renta que es un impuesto directo que afecta la utilidad que tenemos todos cuando trabajamos. Y otro es el IVA. Entonces, vamos a a placer primero de la retención del impuesto sobre la renta. Y aquí viene la primera confusión y es un punto que es importante porque me estaba comentando un amigo mío respecto que si estaba bien el cálculo que le estaban haciendo cuando le pagaban el mercado libre. Ahorita se lo pongo en unas láminas más adelante. Lo que les quiero decir yo es que la retención se debe efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas. Que efectivamente perciban las personas físicas. ¿Qué persona física? El chofer de Uber. El arrendador del B&B. el que vende en mercado libre. Pero ojo, una cosa es lo que cobra Uber o Airbnb y otra cosa es lo que le pagan al chofer de Uber. Son cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque en el cargo que nos hacen a nosotros la tarjeta de crédito es un cargo total. Como decía yo ahorita hace unos minutos. Ese cargo total incluye la comisión de la aplicación también. Entonces, esa retención debe ir sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas. ¿A qué me refiero con esto? Sobre lo que le vayan a pagar neto. Sobre lo que vaya a ser la transferencia. Antes de hacerle la transferencia a la persona física le van a tener que quitar el impuesto. ¿Ok? De hecho es tan importante esta observación que le estoy haciendo que la primera resolución de modificación a la domiciliaria de 2020 en la regla 1228 nos dan la regla para reafirmar cuáles son los ingresos considerados para el cálculo de la retención con la generación de bienes y la generación de servicios desde las plataformas tecnológicas. Entonces para hacernos nuevamente la aclaración que la base sobre la cual se va a efectuar el cálculo de la retención va a ser sobre los ingresos efectivamente percibidos por la persona física. Y se los pongo ahí con una letra un poco mayor y soy muy insistente en eso. No tiene que ir sobre lo que cobra Uber por el servicio en total. ¿Ok? No tiene que ser sobre lo que cobra Uber y sobre el servicio total. No. Tiene que ser sobre lo que efectivamente le paga la plataforma a la persona física que prestó el servicio. ¿Ok? entonces está la regla 208 para confirmar, para reafirmar, para reforzar esto y que le quede claro las aplicaciones porque como la aplicación es la que va a tener o tiene mejor dicho a partir del primero de junio la obligación de calcular la retención y después enterarla quienes tienen que estar conscientes de la situación esta de cómo calcular la reflexión debe de ser el departamento administrativo en México de las aplicaciones porque son los que van a hacer el calma. ¿Ok? Entonces aguas con eso. Ejemplo miren aquí les pongo para empezar a contextualizar más esta situación. Este es un extracto de una factura que yo pagué de Uber. Si se dan cuenta hay dos conceptos. Uno dice el de arriba alquiler de vehículos renta de vehículos servicios privados de transporte pasajero. Cuota de solicitud 4 pesos con 25 centavos. En el reno de abajo dice alquiler de vehículos renta de vehículos servicios privados de transporte pasajero. Y nos dice servicio privado de transporte con chofer fecha de viaje 12 de marzo del 2020 a 4.58 distancia de 2.74 km tardamos 7 minutos. 28.34 ¿Cuánto es lo que me cobró mi Uber en mi toqueta de crédito? 37.80 ¿Ok? ¿Cuánto le va a tener que pagar al chofer 28.34 masiva? ¿Y con cuánto se va a quedar Uber o con cuánto se queda Uber en este viaje? Con 4.25 masiva. esto es el cálculo correcto de la retención para este para esta operación tendría que ser aplicar el porcentaje ¿a cuánto? A 28.34 ¿Qué es lo que está cobrando el chofer? No a 32.59 no a 37.80 no a lo que está cobrando realmente ¿Qué es lo que le va a tener que pagar Uber a este chofer por este servicio? ¿Ok? Serían 28.34 mas el IVA correspondiente Ahora ¿Qué va a ser a partir del primero de junio? Sería 28.34 menos la retención mas el IVA sobre 28.34 que también tiene otra retención que lo vamos a ver tantitito más adelante aguantenme ¿Ok? Entonces sí quedó claro esto digo pues esto es lo más este pues didáctico o ejemplificativo que pude pues este encontrar para para ilustrar esta parte de la ley y de la regla de viceranía que nos habla que tiene que ser sobre lo efectivamente obtenido o cobrado por la persona física entonces aguas con esto porque desafortunadamente las personas físicas que van a cobrar van a estar expensas de un tercero que es el que le va a calcular la retención y puede ser que se las hagan mal y le retengan de más dinero ¿Ok? Entonces sí hay que estar al pendiente y tener cuidado por eso Bueno a estos ingresos propios y efectivamente percibidos le vamos a aplicar unas tasas de retención que vienen en unas tablas ya saben que que el mundo fiscal mexicano es un mundo de tablas para la autoridad fiscal le encantan las tablas y digo por lo mejor no porque les encante mucho sino por por ahí trata por la experiencia respecto de de la cuestión de entre más ganas hay que pagar más impuestos entonces para tener una concordancia con las posiciones constitucionales en general pues bueno hay que poner tablas progresivas en las cuales entre más ganas tu tasa activa de impuesto es mayor si nos vamos a la vida de renta en los artículos que les mencioné desde al principio vienen tablas mensuales ok entonces como que estaban obligando a a los a los que calculan la retención las aplicaciones luego lo mismo a que calcularan todo lo del mes o cuánto les hubieran pagando al chofer de Uber en todo el mes meterlo a la tabla aplicarle la tasa de atención y quitarle el dinero muy poco práctico si se dio cuenta la autoridad de eso y bueno dijo mira en vez de que que nada más sean tablas mensuales te voy a dar la facilidad de unas tablas diarias ok y te las voy a publicar en la regla 12.2.6 que que sale también en la primera resolución diselánea junto con la regla anterior que les comentaba ojo el uso de estas reglas perdón el uso de estas tablas diarias es opcional pueden aplicarlas o no pueden aplicarlas a lo que les guste no es obligatorio pero para efectos prácticos si son muy prácticas es más fácil que conforme le vayan pagando diariamente al operador de Uber o al repartidor de Uber Eats o de Rappi o al o al que hospeda en Airbnb mejor es es más práctico que se le apliquen las tablas diarias ¿cuáles son las tablas? voy a mostrarle los dos tipos de tablas por tipo de ingreso ok empezamos con los primeros prestación de transporte prestación de servicios de transporte a través de pasajeros ya saben Uber Camifá y entrega de bienes ya sabemos Uber Eats Rappi sin delantal etc entonces estas tablas que están en la en la pantalla les aplica para este tipo de dos ingresos para la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y la entrega de bienes para eso ahí está la tabla ingreso mensual hasta 5500 desde un peso hasta 5500 pesos 2% de 5500 con un centavo hasta 15000 pesos 3% desde 15000 pesos un centavo hasta 21000 pesos 4% y de 21000 pesos con un centavo hacia arriba es 8% a retener ¿por quién? o algo lo mismo por la aplicación la aplicación es la que va a retener esto ¿cómo vamos a determinar el ingreso mensual? acuérdense del ingreso efectivamente percibido por la persona física no es tan práctico eso del mes les pongo la tabla diaria para los mismos servicios de transporte de pasajeros y entrega de bienes si cobras de un centavo hasta 180 pesos con 92 centavos diario te tienes que retener el 2% de impuesto solar si cobras desde ahí está otra vez la de 180 pesos con 93 centavos hasta 493 pesos con 42 centavos diario son 3% de 493 pesos con 43 centavos hasta 690 puntos 79 es el 4% y de 690 punto 80 en adelante hasta el infinito son 8% estas ya son las cifras diarias es más fácil hacer cortes diarios e irme descortando el impuesto a cada uno de los prestadores de este tipo de servicios de manera diaria ok entonces tabla tabla mensual es esta tabla diaria es esta para transporte de restos pasajeros y entrega de bienes primer grupo ok siguiente grupo específicamente para servicios de hospedaje ok hasta 5000 pesos mensual 2% esa tabla mensual de 5000 pesos a 15000 mensuales son 3% de tener de impuesto a la fe de 15000 a 35000 pesos son 5% de retención de impuesto a la fe de 35000 pesos con un centavo en adelante es 10% de retención de impuesto a la fe esto es ingresos mensuales por servicios de hospedaje vámonos a la fácil o a la práctica no fácil práctica diario por servicios de hospedaje cuánto tendría que retener la aplicación Airbnb en este caso que es la más común o más conocida si cobras tú por servicios de hospedaje hasta 164.47 2% de 164.48 a 493.42 3% de 493.43 a 1151.32 diarios 5% y más de 1151.33 diarios es el 10% a retener el costo de la fe ok entonces ya vimos tabla mensual aquí está tabla diaria por servicios de hospedaje ya llevamos dos tipos de tablas vamos por la última tabla o el último tipo de tabla cuando sea enajenación de bienes de bienes y prestación de servicios por medio de aplicaciones ustedes venden por mercado libre o por Amazon que es lo más común si venden bienes que cuesten hasta 1500 pesos mensuales es .4% de 1500 pesos con un centavo hasta 5000 0.5% es medio por ciento de 5000 un centavo hasta 10.000 es .9% menos de un punto porcentual de 10.000 pesos con un centavo hasta 25.000 es 1.1% de 25.000 un centavo hasta 100.000 es 2% y de 100.000 pesos con un centavo es 5.4% tabla mensual tabla diaria para mismo tipo de ingreso para la generación de bienes y la generación de servicios por medio por ejemplo de Amazon y de mercado libre ingresos diarios venden hasta 49.34 pesos .40% no sé qué cueste 49.34 pesos en Amazon o en mercado libre digo lo mejor una bolsa de chicles o una cosa así porque ese precio realmente está muy muy bajo si ustedes venden una cosa unos chicles de 10 pesos o le van a quitar el 0.4% sobre el voto ese pero disculpenme si venden de 49 pesos .35 centavos hasta 164.47 pesos diarios son .50% de 164 pesos .48 centavos hasta 328 .25 .25 .25 .25 0.9% de 328 .96 .26 hasta 822 .37 pagan el 1.1% de 822 .38 a 3.289 .47 es el 2% es el 2% y de más de 3.289 .48 en adelante es el 5.4% . Ya se están dando cuenta que el cambio en el régimen fiscal tiene efecto o tiene intención básicamente plenamente recaudatoria claramente ahí están las tablas digo yo creo que mucha gente que vende bienes por Amazon o por Mercado Libre vende productos que valen más de 3.300 pesos y ya al entrar se han llegado el 5.4% sobre ese producto habrá que ver cuál es la afectación en sus márgenes de utilidad cuáles son sus costos probablemente el que esté vendiendo en Mercado Libre o en Amazon tenga que subir sus precios les comparto una una experiencia personal acabo de comprar un mueble para casa de ustedes compré a finales de mayo antes de entrar en igual esto el mueble estaba vamos a alzar las cifras 2.500 después por una cosa o por otra vaya cheque el precio de la aplicación que estaba en mil pesos digo probablemente en parte sea por por esta cuestión de la detención probablemente aumento de costos pero también en el aumento de costos y si tienes una detención que anteriormente no tenía yo creo que el precio se puede ajustar ahí de alguna manera bueno entonces esas son las tablas por eso hay tres grandes grupos de tablas y dentro de esos tres grandes grupos hay dos tipos de tablas las mensuales y las diarias ok el caso que les comentaba yo de ese de mi amigo creado el 2 de junio es una operación de mercado el producto a la venta salió en 4 mil 990 ok la comisión por la que se queda mercado libre son 873 punto 20 no es un buen negocio negociar y bien el cálculo de las dos detenciones él me decía oye se me hacen altísimas porque además en la parte de hasta abajo si ven ustedes dice también cargo por envío 655 pesos ok ok ¿quién fue lo que hizo mercado libre? está en su columna de la izquierda está el cálculo mercado libre y cuando está el cálculo el precio en ambos es el mismo 4 mil 990 pesos de ese producto dividimos el precio total porque porque tiene IVA incluido entre 1.16 para encontrar el precio del producto y nos arroja 4 mil 301 punto 72 mercado libre para no dar en complicaciones dice esta persona vendió 4 mil 301 punto 72 en un día y que creen que hizo vámonos un poquito para atrás 4 mil 301 punto 72 en donde cae si en el último nivel al 5.4 exactamente pues eso fue lo que hizo multipliquen ustedes 4 mil 301 punto 72 por 5.4 por ciento y les va a dar 232 punto 29 pesos de impuesto perfecto ok sin contar que le tiene que retener la mitad del IVA la mitad del IVA son 344 punto 14 ok nuestro cálculo basándonos en lo efectivamente percibido por este vendedor de mercado libre les pregunto esta persona está cobrando los 4 mil 990 el solo no claro que no porque esos 4 mil 990 le están quitando 873 punto 20 de la comisión que by the way digo me puse dos euros a sacar la cuenta es el 17 punto 49 por ciento de comisión que está cobrando mercado libre bastante ¿no? los gastos de envío se los está clavando el vendedor o son para él no tampoco eso se va para la paquetería realmente ¿cuánto está cobrando esta persona? el monto de 4 mil 990 sin IVA 4 mil 301 menos la comisión de mercado libre menos los gastos de envío la base de retención debería ser en base a las de contribuciones fiscales los 2 mil 733 punto 50 que no es lo mismo meter a la tabla 4 mil 301 punto 72 a meter 2 mil 773 ¿no? y vamos para atrás 2 mil 773 ¿en dónde cae? pues en el nivel anterior ¿no? y no es lo mismo que me retengan el 5 punto 4 por ciento que me retengan el 2 el número que me retengan 55 punto 40 y tantos a que me retengan 272 punto 29 ¿no? este tipo de situaciones son las que van a ser muy común que se presente digo no no voy a justificar la situación y mucho menos pero voy a tratar de entenderlo un poco al ser aplicaciones la mayoría o sea los mercados libres que tengo entendido que es mexicano creo no sé este pero la mayoría de las aplicaciones son extranjeras y meterse con un fisco de otro país que no sea el tuyo siempre a las empresas extranjeras le da mucha comezón y después entonces para curarte el salud se vuelven más papistas que el papa entonces para no tener un error mejor dicen no entro complicaciones le retengo sobre el mundo sin IVA si le parece y ahí no entonces esa situación va a ser muy común que se presente ya ya será cuestión que en los titulares administrativos de las aplicaciones porque van a tener que tener un representante legal domicilado en México en los papeles fiscales y un domicilio fiscal aquí dentro de todas las reformas están obligadas esas aplicaciones aunque sean extranjeras los papeles fiscales y a lo mejor que esos representantes legales hagan la consulta o se asesoren con algún despacho para que les expliquen esto porque si no los perjudicados van a acabar siendo a final de cuentas todas las personas físicas que están trabajando por medio de esa aplicación espero que haya quedado claro este ejemplo digo Juan Miguel por ahí creo que esta es una duda por la que tenías el otro día espero que te haya quedado claro digo bajo nuestros parámetros y no bajo nuestro criterio porque a final de cuentas esto no es de criterio si hay disposiciones legales si está la ley y está una regla la cual dice que el cálculo de la retención va a ir sobre lo efectivamente percibido por la persona física y en este caso es muy claro cuánto está percibido por la persona física y sobre cuánto tendrá que la retención ok bueno dejamos atrás esas tablas que les dije si alguna persona física trabaja por medio de una aplicación pero esta persona no se ha dado de alta el RRC o no le quiere dar el RRC a la aplicación su sanción va a ser que le van a retener el 20% el giro que sea el monto de los libros que sea no las RFC 20% de dinero vamos ok esto es para obligar a los contribuyentes personas físicas a que este se inscriban en el RFC y obviamente que se inscriban en este régimen bueno estas retenciones ya ya vimos el la parte medular que el cambio en este régimen es es que va a ser por medio de la retención ok estas retenciones pueden ser consideradas como pago definitivo esto es ya con eso que me retuviste ya no pago un peso más ok que requisitos debo tener yo persona física para que considere esos pagos definitivos perdón esas retenciones como pagos definitivos son básicamente dos que únicamente tengan ingresos por 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 las aplicaciones y que sus ingresos no hayan excedido el ejercicio anterior de 300 mil sin embargo hay una una ventajita ahí que puede ser que no nada más obtengan ingresos por esas aplicaciones también pueden tener ingresos por sueldos e intereses y se considera que pueden seguir dentro de esta facilidad pero los 300 mil pesos esos son que no se pueden brincar son ingresos hasta 300 mil pesos en el ejercicio inmediato anterior si ustedes optan por considerar los pagos perdón las las retenciones como pagos definitivos que va a pasar obviamente no van a poder deducir nada porque porque pues ya la retención les pago eso es les quita carga administrativa no hace falta que anden consiguiendo facturas ni nada que oye que le eche gasolina que quita y ya que nada si por la retención con eso ya deben de conservar el CFDI que les proporcione la plataforma tecnológica la plataforma les tiene que dar un CFDI una factura electrónica en la cual les detalle los efectivos efectivamente cobrados dependiendo del tiempo de la retención si es diario les tiene que dar un CFDI diario en el que les diga hoy tuviste tantos servicios tantas corridas en Uber entonces este fueron tanto tu cálculo de retención es tanto tienes los CFDI ok en dado caso que tengan ingresos también ellos por su lado tienen que dar su factura correspondiente eso es normal y deberán esto es muy importante deberán presentar ante el SAT un aviso en el que tienen que comunicarle a la autoridad fiscal que están optando por considerar las retenciones como pago definitivo este aviso tiene que ser desde los 30 días siguientes aquel en el que el contribuyente percibe el primer ingreso para los primeros que brincaron o que ya están a partir del 1 de enero tienen básicamente de aquí hasta el martes dentro de dos semanas perdiendo el calendario martes 30 de junio para presentar este aviso en el cual le avisen a la autoridad fiscal que quieren que se consideren las retenciones como pago definitivo si no presentan ese aviso la autoridad fiscal no va a considerar las retenciones como pago definitivo y van a tener ustedes que calcular los impuestos de manera normal ok en la regla 12 3 13 también hemos ya platicado de 3 reglas de la primera resolución de modificación a la red miscelánea 2020 nos da una obligación que no son estas 4 anteriores que les había dicho aquí les puse en 4 incisos les puse 4 obligaciones que están en la ley de renta ay perdón se me olvidaba si ustedes optan por considerar las retenciones como definitivas la opción no la pueden cambiar en 5 años ¿por qué? porque se le pegó la gran autoridad fiscal generalmente la regla normal de la autoridad fiscal es que tú no puedes cambiar opciones en el transcurso de la autoridad fiscal la regla normal o general que conocemos los votadores ¿sí? y que a lo mejor optas por una situación o un ejercicio y optas por otro tipo de mecánica en otro ejercicio y optas por otro en otro ejercicio ¿sí? por polígrafos completos aquí no aquí si ustedes optan por eso se casan por esta opción 5 años ¿ok? pero bueno son esas 4 obligaciones más otra obligación que que está contenida en la regla 12.3.13 que les habla básicamente a los que consideraron las retenciones como pago definitivo se pudo haber pensado ok yo ya considero las retenciones como pago definitivo entonces no tengo que presentar ninguna declaración ya yo ya estoy al momento con la autoridad fiscal y yo ya no tengo nada que traer con mi disco mi plataforma Uber, Uber Eats Rappi Mercado Libre Amazon ya pagan mis retenciones y yo estoy libre en todo este mercado pues no fíjese pues no siento decirles que aunque opten por la situación de que la retención es considerada como pago definitivo yo creo que van a estar contador y no quiero sonar pretencios por una situación muy fácil vean el la la lámina que está ahí deberán presentar el pago definitivo a través de la declaración de pago definitivo del ISR de personas físicas plataformas tecnológicas a más tardar el día 17 del mes mediato anterior que mediato siguiente le corresponda el pago ¿qué significa esto? pues que van a tener que presentar declaración mensual oye ¿por qué? porque así te le pegó la garantía aunque las retenciones sean definitivas vas a tener que avisarle al fisco mediante una declaración especial lo que ingresaste y lo que te retuvieron para que el fisco cruce tu información por la información de la plataforma de entrada puede ser fácil o no puede ser fácil digo eso ya lo determinará cada persona pero la facilidad en materia fiscal y yo se lo digo a la gente que me dice yo voy a hacer la declaración anual yo solito acaban siempre consultando a a los amigos ¿verdad Jorge? o que nos consultan oye amigo tengo esta cuestión con la declaración anual y ayúdame échame la mano ¿no? pues sí aparentemente es fácil pero hay cosas que uno por la experiencia maneja ahí de donde donde picarlo donde meto una cifra entonces sí es muy importante esto ¿sí? de que la gente esté consciente que aunque se vaya por la retención como pago definitivo tiene que presentar una declaración mensual en la que declare lo que obtuvo de ingresos cuánto le retuvo la aplicación aunque no tenga que pagar nada no es una declaración de pago vendría siendo básicamente una declaración informativa ojo acuérdense que no presentar declaraciones puede traer varias repercusiones la primera y la más inmediata es multa multitas que les gusta de mil ochocientos dos mil pesos con cada declaración ahí se la dejo puede también traer no presentas dos o tres declaraciones te cancelan tu sello digital para expedir facturas y yo creo que eso les va a doler también mucho o ya yéndonos a un extremo ya muy exagerado porque no se es más roquita que el papa pero incluso puede ser hasta un hasta un delito fiscal puede ser un asimilado de producción fiscal entonces si esta reglita viene a complicar muchas cosas si y viene a poner ahí un una piedrota en el camino de las personas que se van por la detención entonces si 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 es recomendable a los colegas que están aquí del foro saludos a todos este pues que lo platiquen esto con las personas que digan no pues yo necesito contador para esto que lo sensibilicen porque se pueden meter en un un problema económico o administrativo se le cancelan el sello para 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 pedir patrón saludos ok ahora que obligación o si bueno que que obligación tienen los las personas físicas que van a calcular sus impuestos conforme esta nueva sección conforme este nuevo régimen le tienen que proporcionar a la plataforma con la que trabajen uber 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 la plataforma que se escriben el mercado libre amazon le tienen que proporcionar estos datos los que están en su pantalla si nombre completo el RFC acuérdense que si no dan el RFC 20% de retención de impuestos de la venta sucur domicilio fiscal banco y la clave en donde le van a depositar este lo que les quede el bonto de las operaciones que se celebran con la integración de la plataforma y en caso de servicios de hospedaje la dirección del todos los que trabajan en plataformas tienen que pasarle esa información a las aplicaciones porque a su vez la aplicación está obligada a pasarle esta información al SAP ok y recuerden si no pasa en el RFC es 20% de retención sin importar el monto y sin importar la actividad que realice eso fue en cuanto a venta IVA es más fácil es más rápido se le retiene el 50% de IVA tan tan a todos a todos los que estén grabados por IVA esto es hay algunas cosas y esto se va a presentar más en cuestiones de ventas por Amazon por ejemplo si yo vendo libros los libros están exentos de IVA ok entonces en ese caso no habría IVA que yo estoy cobrando al cliente por medio de Amazon entonces no me tienen que retener nada porque lo que yo vendo está exento de IVA básicamente los demás servicios están grabados o sea todo lo que es transporte terrestre de personas el el servicio de repartición el servicio de hospedaje el servicio de restaurantes vaya todo básicamente excepto cuando vendamos algunos productos exceptos que son muy muy pocos o sea al menos pocos este por lo menos tienen el 50% pero en general para efectos de IVA así como para IBA solamente hay tablas para IVA no hay tabla y es un solo porcentaje de repartición la mitad de IVA ok ahora para contribuyentes de hasta ingresos de ingresos perdón de hasta 300 mil pesos y que además tengan solamente ingresos o plataformas o por sueldos o por intereses y aquí hay una condición adicional que no tenga actividades por fuera de la aplicación o sea que sea solamente actividades por medio de la aplicación en ese caso va a ser se puede considerar como definitiva la retención del IVA y con eso cerramos el círculo para los 300 mil pesos si consideramos definitiva la retención de impuestos a la renta y la retención del IVA ya con eso no tenemos que pagar un peso más de impuestos pero tenemos que presentar recuerden la declaración mensual esta que el SAT nos dijo mediante la regla en la que hay que declarar los ingresos y las retenciones que nos hicieron de ambos impuestos ok ingresos para este perdón esta es otra opción para los tributos con ingresos de hasta 300 mil pesos pero que tengan ingresos por aplicación y fuera de la aplicación vamos a suponer que es una una persona física que vende por medio de Amazon y vende también en su local comercial ok tiene ingresos por medio de la aplicación y sin aplicación pero la suma de ambos ingresos no pasa de 300 mil pesos ok entonces él tendría por un lado retenciones de la mitad del IVA por medio de lo que vende de Amazon y por otro lado no tendría retenciones de IVA en ese caso pero no tienen las retenciones del IVA porque serían por ventas hechas en su local tendría que pagar el 8% por ciento del IVA y con eso ya ahí queda libre ok eso es lo que les explico aquí en la lámina esta y la última contribuyentes con mayores a 300 mil pesos no tiene ninguna opción y tiene que regular el IVA tal cual el IVA que cobra menos el IVA que paga menos la retención les sale a favor o les sale a pagar ok las obligaciones los contribuyentes para efectos de IVA aquí están en su pantalla si se le refiere en caso que no esté no puede acreditar nada en concatenación si para renta no puede meterse en ningún gasto pues para IVA tampoco se puede acreditar nada ¿sí? conservar el CFDI que ya les comenté que les tiene que expedir la la aplicación como constancia de ingresos y retenciones vamos a llamarlo por aplicar dar el CFDI a sus clientes cuando lo pidan también tienen que presentar aviso de opción entre los 30 días entonces en un solo aviso presentamos la opción para los dos impuestos para renta y para IVA no son dos avisos es un solo aviso en el que presentamos la opción que la retención sea para lo definitivo de renta y de IVA y tiene nada más una ventaja que no es presentar declaraciones informativas que es básicamente la adiós la declaración informativa de operaciones con terceros que no se lo quitan y al igual que renta si optamos por considerar la red de terceros como juego definitivo la opción no puede valiarse en cinco años si se casa con esta opción para la red de para IVA son cinco años que no pueden cambiarse de opción ok un ejemplo ahí que les pongo si considero la parte superior de la pantalla vamos a suponer que el total de cobros o efectivamente percibido por mi cliente en un mes fueron veinticinco mil pesos veinticinco mil pesos el 1.16 da casi siempre veintiuno quinientos cincuenta y uno punto cincuenta y dos ok que esa es la cifra que pongo en la parte de arriba de opción uno como nos en el mes veintiuno cincuenta y uno punto cincuenta y dos en ese caso como es ordenador de el bien vi le toco una tasa del cinco por ciento nos 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 daría el bien vi mil setenta y siete cincuenta y ocho y nos quitaría la mitad del IVA también ok entonces el bien nos nos quitaría dos mil ochocientos uno punto setenta y uno ya los veinticinco mil pesos que ganamos les quitaría dos mil ochocientos uno punto setenta y uno y nos pagaría los veintidós mil ciento noventa y ocho respaldos ok esa es opción uno se considera como pago definitivo ya no tengo yo que conseguir facturas que si de eso de la luz que se la gasolina que se lo tiene en cuanto con eso yo ya estoy libre de todo partiendo de la premisa que mis ingresos fueron menores a trescientos mil pesos y nada más tengo ingresos de este tipo o por sueldos y por internet ok y recuerden vuelvo otra vez a lo mismo presentar la declaración mensual en la que yo le aviso al fisco cobra veinticinco mil pesos por IVA que son veintiuno que son veintiuno punto setenta y dos sin IVA pues aplica y no aplica para mí dice que decir el punto cincuenta y dos es el costo de la renta caso uno caso dos el que está en la parte inferior no quiero que las retenciones sean definitivas o en su caso no doy con los parámetros para poder considerar así están los cálculos por un lado de la venta y otro de IVA veinticinco mil pesos de cobro del mes entre uno punto dieciséis da veintiuno y uno punto setenta y dos de ingresos para renta columna de la izquierda eso genera un IVA trasladado un IVA cobrado por nosotros por tres mil de los pesos de cobro 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 en ese momento sí puedo meter reducciones porque no estoy considerando como protecciones perdón de las protecciones por favor definitivo vamos a suponer que yo por rentar el inmueble por medio de la forma RFP pago mil pesos de mantenimiento masiva mil pesos de luz masiva quinientos pesos de amenidades hablo jaboncitos champús etcétera y cuatrocientos pesos por el lavado de blanco o sea de sábanas bundas etcétera fueron dos mil novecientos pesos de gastos masiva entonces tengo unos ingresos de veintiuno 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 menos dos mil veintiuno de 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 deducciones tengo una base mensual de dieciocho mil veintiuno 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 lo que me arroja un y por su la venta de ochocientos ochenta y dos cuando me retuvieron mil setenta y siete punto tres significa que me retuvieron más que el impuesto que me salió a pagar luego entonces tengo impuesto sobre renta a favor columna de la izquierda columna de la derecha vámonos al IVA cobramos IVA por tres mil trescientos cuatrocientos veintiuno menos el IVA que pagamos de cuatrocientos sesenta y cuatro la resta de esos dos con los dos saldo de IVA de dos mil novecientos siete cuatro punto veintiuno cuatro lo retuvieron mil setecientos veinticuatro punto trece que resulta aquí como lo retuvieron menos de lo que nos salió a pagar tenemos que pagar la diferencia hay que pagar mil doscientos sesenta punto trece ok por un lado tendríamos impuesto favor perdón impuesto favor de trescientos veinticuatro punto cuarenta y cinco y un IVA a pagar de mil doscientos sesenta punto trece ok esto es con el cálculo normal de IVA porque opté por no considerar las restricciones como pago definitivo o porque mis condiciones de ingreso desde monto de ingresos y del tipo de ingresos no me permitió optar por esa cuestión de que la restricción fuera pago definitivo y ya para cerrar ese temita aquí para acabar de amarrar y ver la la esencia recaudatoria que tienen todas estas reformas que según el presidente no era intención aumentar impuestos ni crear nuevos pues a final de cuentas como nos estamos dando cuenta en esta plática pues aquí si pasaba la ardera toda esa gente y además como se canceló la compensación universal pues este saldo a favor de impuesto a la renta pues nada más lo puedo llevar con el impuesto a la renta siendo que antes yo podía llevar un saldo de impuesto a la renta un saldo de impuesto a la renta contra un saldo a pagar de cualquier impuesto esto es de IVA entonces pudiera haber bien bien aplicado o compensado el saldo a favor de impuesto a la renta contra el saldo a pagar de IVA y ya para acabar para no quitarles tanto tiempo si todos están ocupados haciendo trabajo en casa les pongo el caso de un chofer de Uber con ingresos mayores a 300 mil pesos u otros ingresos distintos a sueldos e intereses o sea no tiene opción de considerar las retenciones como pago de impuesto están cobró 40 mil pesos al mes entre 1.16 y ya 34 mil 482.76 le retienen el 8% de IVA 8% de la renta le quitan 5 mil 17.24 ok hacemos otra vez el cálculo tenemos 40 mil entre 1.16 columna de la izquierda nos da ingresos 34 482.76 pero él sí puede meter reducciones gastos en miel en gasolina masiva mantenimiento de la unidad ya saben talleres informaciones todo eso 2 mil pesos masiva seguro de la unidad 800 pesos masiva y la depreciación mensual de la unidad 4 mil 186 estos gastos suman 12 mil 966 si nos afectamos con los ingresos nos da una base de impuesto de la renta de 21 mil 516 lo cual nos resulta en impuesto de la renta de 166.05 ¿cuánto le retuvieron? por 166.58 .62 la depreciación fue mayor al impuesto de la renta mensual entonces tiene impuesto de la renta favor impuesto de la renta ¿qué pueden hacer con impuesto de la renta a favor? pues bueno pues aguantarse hasta fin de año la declaración anual presentar su anual comprarse las estampitas de los santos y voltear al santo que quieran de cabeza a ver si el santo se apriera a ustedes y le regresa el dinero porque al no haber compensación universal pues este saldo a favor también llegó sobre la renta de 1692.57 bien lo hubiéramos aplicado con todo el saldo a favor de 1350.62 y no nada más no hubiéramos matado el saldo de IVA a pagar y no hubiéramos pagado nada nos hubiera restado todavía 300 y cachito de pesos de saldo a favor todo todavía entonces ya en conclusión es una reforma meramente recaudatoria ya cuando vemos números ya decimos híjole pues si está pagando más esta persona y más si no puede estar en el RIF y más que no hay compensación universal y más que las plataformas están espantadas y van a retener los demás pues estamos en una situación que si va a haber más recaudación por esos conceptos digo no no tengo el dato de cuál es la la recaudación estimada por por este régimen fiscal específico pero o les caerá algo ¿no? pero ya que tienen ustedes esta información pues afiárense no sean malitos de los repartidores de Uber porque ellos en la calle vi contentos y vi rasoleados y con el montón de trabajo y pues no saben que le va a caer la voladora digo vaya no que se pongan a ser predicadores virtuales como tengo un amigo que lo es ¿no? pero este sí que les les digan si van a entregar una pizza a su casa o unas carnitas o algo que no te van a dar por cierto este que 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 sepa el pobre muchacho ese que va a tener que pagar impuestos que que tiene que darse de alta que que va a tener que que va a cobrar menos digo eso seguramente ya se dieron cuenta por las detenciones pero que no lo dejen a todo lo que estamos roto porque si pueden tener alguna complicación y hablo de esos muchachos porque son pues digo creo que 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 chapean más fuerte ¿no? y que andan que frega todo el día o de rápido o de Uber Eats que es lo que tenemos aquí en Veracruz digo ya una persona que tiene un coche en Uber vaya a lo mejor tiene una capacidad económica más importante para contratar a un contador ¿no? o que tiene inmuebles rentando en el B&B pues también puede ser que tenga una una capacidad económica mayor para un contador pero nosotros chavos pues sí ahí echen la mano explíquenle más o menos cómo está el asunto bueno amigos te dio mucho gusto estar con ustedes entonces si hay alguna pregunta por ahí Laura sí tenemos varias preguntas ¿me escuchan bien? ok Emma Carrera pregunta en caso de asalariados que reciben ingresos por Airbnb deben presentar el aviso a partir de que reciben el primer ingreso según entiendo y también pregunta la declaración en el caso de actividad empresarial se tiene que hacer mes con mes o solo cuando se reciban ingresos mes con mes mes con mes hasta ahorita en general mientras tú estés inscrita en un régimen fiscal puede ser que eventualmente no tengas ingresos en un mes pero tienes que presentar la declaración en el centro ¿sí? vaya puede ser que te salga a pagar cuando tengas ingresos o cuando no tienes ingresos de todos modos hay que presentar la declaración sí ok Javier Reséndiz pregunta en el caso de Airbnb aplica de igual forma para experiencias como para hospedaje dice mi pregunta anterior va dirigida a que en Airbnb se puede ofrecer hospedaje o experiencias las experiencias son tours actividades recreativas educativas formativas artísticas pueden ser en el interior y en el exterior y ejemplo dice yo brindo experiencias fotográficas llevo a las personas a distintos lugares para que obtengan fotos ok a ver la ley fiscal es aplicación estricta y lo vamos a la literalidad dice muy claramente servicio de hospedaje prestado por medio de plataformas digitales eso por un lado tendría el tratamiento o la tabla para ingresos por Airbnb lo que resulte por la renta del departamento o lo que sea y las experiencias estarían estarían grabadas también pero por otra tabla voy para atrás aquí para ver lo que lo que graba digo a lo mejor dentro de las experiencias está que tú le prestas el servicio de un tour a Colum pues habría que ver cómo se lo cobras a lo mejor estás cobrando servicios de transporte terrestre de pasajeros y se lo cobras por medio de experiencias Airbnb entonces yo creo que si estaría grabadas y la experiencia en general tendríamos que ver qué tanto entra en prestación de servicios de estas tablas habría que ver qué tipo de experiencia es pero si lo que es claro es que la la parte de la de la renta del inmueble eso estaría grabado estaría grabado por estas tablas esta mensual o la anterior las experiencias habría que ver si es una experiencia de transporte y lo cobras tal cual pues podría caer en estas tablas o si la experiencia es otra cosa que se pudiera considerar prestación de servicios podría caer en estas tablas entonces sí podría ser que todas estuvieran grabadas pero cada una en su tipo de ingreso entonces sí 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 muy claro ok Javi bien Yolanda pregunta anteriormente estaba dada de alta como RIF y medida baja y nuevamente voy a iniciar mi negocio la intención es solo vender en línea uy ya se me fue la intención es solo vender en línea hay algún régimen especial o me doy de alta nuevamente como RIF si es para vender en línea ese es el régimen foto no hay más el si te podías escribir en el RIF hasta antes de entrada en vigor de esto bueno hasta el año pasado si si tú eras chofer de Uber y empezaste a trabajar desde o sea desde el 2019 en enero podías haberte dado de alta en el RIF como chofer de Uber si pero a partir de este año si tú te dabas de alta te tendrías que dar de alta el régimen general hasta que entrar en vigor este el primero de junio que no tienes otro régimen más que este si el si el 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 ingreso va a ser por ventas en línea tienes que darte de alta forzosamente en este no hay otra opción ok Silvano pregunta un pensionado con ingresos superiores a los 300 mil ¿podría utilizar la opción que se mencionó? no 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 porque es cualquier tipo de ingreso por sueldo o salario incluso las pensiones ok Alberto pregunta las declaraciones de un RIF que también entra en este capítulo se hacen ambas bimestralmente las declaraciones de un RIF a ver es que si tú estabas en RIF hasta el 31 de mayo en automático el sistema te votó entonces ya a partir del 1 de junio tu régimen en el SAT porque tengo entendido que corrieron automáticamente los que estaban en el RIF con ese tipo de 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 actividades los pasaron en automático aquí lo que pasaría sería que se tendría que presentar la declaración del RIF por un mes por el mes de mayo ¿sí? o por un bimestre incompleto ¿no? por el tercer bimestre incompleto o porque nada más se va a volver a mayo y la declaración mensual informativa por el primer mes que sería tú que sería lo lo correcto ok una última pregunta Soraya Rodríguez dice en caso que anuncies algún producto usado ejemplo una moto o un vehículo en Mercado Libre por ejemplo y vendas algún producto de forma esporádica y tengas otra forma de ingresos ¿se tendrá que hacer alguna modificación en el régimen fiscal en el que ya estás inscrito? a ver son dos partes esta situación lo que les conté lo que les dije de ventas de bienes no aplica para bienes usados ok entonces eso este ni le van a tener Mercado Libre ni nada ok esa es la primera pregunta y la otra era que si que si era una cuestión esporádica el ingreso obtenido por alguna plataforma si en ese caso te aplican la retención de la retención no te salves y lo que va a pasar es que ese acto esporádico vía aplicación vas a tener unos impuestos que te retuvieron ahí que tú vas a considerar en tu declaración más o menos aplicaría como las personas físicas que cobran ingresos por honorario y le retienen impuestos a la red y le retienen IVA así te aplicaría para un acto esporádico de cualquiera de estas actividades que comentamos ok y Emma pregunta si estoy en actividad empresarial con hospedaje pero todos mis ingresos son de Airbnb ¿me debo cambiar a este régimen o me quedo en actividad empresarial? no hay que recordar que lo que les puse en la primera lámina eso es lo primerititito que no se les tiene que olvidar están obligados ahí dicen al pago del impuesto establecido en la sección los contribuyentes de personas físicas con actividades empresariales que la generen bienes ofrecen servicios a través de internet de plataformas tecnológicas aplicaciones tecnológicas similares que presten los servicios están obligados no es opción es obligación tiene que estar a fuerza en esto ok no sé si nos puedes dejar la última lámina con tus datos por si quieren hacerte preguntas más específicas si claro si y agradecerles a todos su tiempo por estar aquí hoy y bueno esperamos poder armar otra plática más adelante con algún otro tema de actualización bueno esta clase está siendo grabada entonces pueden también consultarla más adelante o compartirlas a través de youtube bueno pues muchísimas gracias si alguien quiere las láminas que se proyectaron que lo mande correo está el correo y se lo mando a su correo para que tengan la información también ahí en un archivo ahí sí bueno muchísimas gracias amigos y que tengan muy buen día muchas gracias a todos buenas tardes saludos